Esa adivinen que... Uy, ya estoy comiendo, miren, ya le amo. Pero hijo, ¿te dijo algo? Tú vas a ser un empresario. Tú vas a tener todo tu dinero. La gente que vas a tener es alguien que te maneje tu juego. Tu finanza. Sí, sí. Gracias, Lu. Ahora le vamos con... Adivinen con qué vamos. ¿Para qué le dan una caja pelada? Las papitas fritas. No, no, no. Adivinenche. ¿Le di una salita? ¿Puedo comer de un lugar? Me pregunte si ha comido de un lugar. David.